Lunes Lunes, debo levantarme de nuevo A jugar el juego, a jugar con sueños Y el café está muy amargo, cargado por la ciudad Pero sé que me has despertado, con buena voluntad Ey, martes, seguro que nos hemos cruzado Debí haber estado corriendo, viendo mi calzado Un poco preocupado por lo que nunca te dije Un poco preocupado por lo que el mundo me exige Miércoles, esto es, tal como lo infieres Tu nombre es que, dice algo de como eres Vas deseando cosas, aquellas que aún no tienes Pero postergando, confiado, porque allí viene el jueves Todo se te acumula, tendrás que resolverlo Aunque no encuentras ayuda, dudas que puedas esta vez Entre la tensión, frustración, la presión y el estrés Pero viernes, tú has llegado como un santo A salvarme del ataranto, de los templos y los fieles Eres un sabio que se sabe más de cien mil historias Que se cuentan con euforia, de forma que nunca duermes Eres sábado, no sé cómo te despiertas No sé cómo sigues vivo Ya perdí la cuenta de las cosas que dijiste que no ibas a cometer Y sin embargo, claramente has cometido Domingo, tú sí sabes lo que es soñar Comprar el pan, respirar Un punto final y un punto de partida En la ruleta de la vida En la ruleta de la vida Ajá Ay 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 Gracias.